Hola, ¿cómo les va? Finalmente Hideo Kojima se presentó por segunda vez en la Tokyo Game Show y nos trajo un nuevo gameplay. En este caso nos muestra un poco más cómo van a ser las facilidades que tiene Sam en el juego. Cabe aclarar, previo al análisis, que realmente yo no sé nada de japonés y simplemente lo único que hice fue interpretar lo que vi, ¿sí? Como lo que pudo haber visto cualquiera. Y también busqué un poco de información, nada más. Nada del otro mundo. También decidí saltar todas esas partes innecesarias del streaming que nos mostraron e ir directamente al gran. También aprovecho para decirles que ayer subí el análisis del primer gameplay que se mostró en este evento. Así que si quieren estar al tanto, les dejaré un enlace para que lo puedan ver. Sin dar más vueltas, vamos directo al gameplay. Bueno, primero déjenme explicarles que aparentemente vamos a poder utilizar shelters, es decir, refugios creados por nosotros o por otras personas, ¿sí? Que podemos encontrar en el medio del mapa. En este caso se ve cómo le dio una transfusión de sangre a Sam. Se ve que después de una gran batalla con un jefe puedes recargar, digamos, la sangre. Recordemos que, por lo que se vio en el gameplay de ayer, los bichos esos espectrales, los grandes jefes, los tenés que matar con sangre. Así que hay que ir extrayendo sangre de acá para allá. Por otro lado, lo que nos muestra principalmente esta zona es que podemos mover la cámara, ¿sí? En este lugar. Y según cómo la movamos, la cámara, o la apuntemos en diferentes ángulos, Sam, el personaje principal, nos va a dar diferentes acciones, ¿sí? Es decir, si lo enfocamos, por ejemplo, a un costado, en este caso él nos indica, como podemos ver, tiene la cara sucia porque terminó de dar una misión y nos indica, por favor, quiero ir a pegarme una ducha, por favor. Pero esto depende justamente cómo vos enfocás en la cámara. Y podemos encontrar un montón de acciones que no te dice cómo, simplemente vos las vas a tener que ir encontrando. En este caso, la persona que estaba jugando, que estaba al lado de Kojima, empezó a probar diferentes ángulos para ver las diferentes reacciones que nos da Sam. Vamos a adelantar un poco. Acá, por ejemplo, hace un zoom, y cuando le haces un zoom te aplaude porque como que estás medio dormido, ¿viste? Tenés que apurar las cosas. Después también te dices, eh, reza a Dios, no sé a ver a quién. También te flexiona los brazos. Luego se puso un poco gracioso el stream. Si, por ejemplo, enfocás los pies, empiezas a hacer ese famoso tic que tenemos algunos. Y luego si también apuntás a la entrepierna, como en este caso, Sam se tapa. Y si seguís insistiendo, Sam se enoja. Lo que está bueno es que también de esta manera podemos descubrir lo que Sam está queriendo decirnos. Nos podemos sacar fotos dentro de este espejo. Nos podemos lavar la cara. Sam se puede lavar la cara finalmente. Se siente un poco mejor. Y se siente preparado para sacarse una selfie. Sí, 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 todo muy flashero, muy drogado al estilo Hideo Kojima. Pero a mi forma de ver son pequeños detalles que van haciendo el juego más interesante. Que son esos detalles que veíamos en viejos juegos como Metal Gear 3, Metal Gear 5. Que completan más y que te demuestran el cariño que le pusieron al juego en sí. Bueno, avanzamos un poco más en el gameplay. Y bueno, acá llega la parte en la que te dicen que existen dos opciones. Obviamente puede, digamos, orinar o puede hacer la segunda cosa. Orinar, como pueden ver, le da sangre. Eso es medio raro. Pero digamos que el cuerpo de Norman, según lo que consuma, seguramente le va a ir dando diferentes cosas. Por ejemplo, si orina, le da sangre que le va a servir luego para enfrentarse a esos espectros, digamos. Si va y hace lo segundo, le da otro tipo de componente. Que ese componente, según dice Kojima, le va a servir al usuario para cargar armas y vencer a un determinado tipo de enemigo. Que no sé cuáles son. Quizás sean esos soldados que nos mostraron en el campamento. Quizás sirva para generar algo como recargas de balas eléctricas. No sé. Eso lo veremos. Luego el gameplay sigue avanzando y nos muestran las granadas. Nos muestran las granadas de sangre. Las recargas de sangre también en una especie de maletín. Las armas que tenemos. Una de ellas es la que nos mostraron ayer, que era esa que saca como una boleadora eléctrica. Y después hay un rifle ahí. Un rifle de asalto parece ser. Seguramente estas tres armas, o posiblemente haya muchas más, van a ser customizables. Como con cargadores extendidos, cargadores rápidos, cambiar la culata del arma, etcétera, etcétera, etcétera. Después también nos hablan de Bibi, el personaje este. Y nos muestran que podemos interactuar con él y tener una relación con él. En este caso te muestran diferentes animaciones, pero hay muchas supuestamente animaciones. Solo nos muestran dos. Una que es una pesadilla y otra que simplemente está jugando con Bibi. Luego llega la parte más interesante quizás para mí, que es lo de la customización del backpack. En esto me hace acordar mucho al backpack de Resident Evil 4. Es casi lo mismo, es exactamente. Es casi como un Tetris y vos vas eligiendo cómo acomodar tus cosas. También podés poner algún que otro ítem. Ahora, este fantasmita que agrega ahí es customizable. Vos podés llevar eso o podés llevar el fan ese que se ve al costado. Pero cada uno tiene diferentes acciones. Por ejemplo, ese, en este caso, reduce las posibilidades de lluvia. Lo que es vital porque recordemos que la lluvia en este juego adelanta el tiempo y no es muy bueno. Y le podés cambiar el color, podés customizar eso. Esto es algo que a mí sí me gustó. Suena a que es una estupidez, simplemente cambiar el color. Pero a las personas que suelen editar cosas dentro de los juegos de video. Por ejemplo, yo cuando jugaba al PES me la pasaba editando todo el día. Es algo que realmente nos gusta. Siempre que nos den más opciones es mejor. Y creo que esto es una de esas. En esta parte que te muestran los ítems que hay en esta mesa. Los ítems que están en esta mesa pueden variar. Porque depende de quién creó el shelter este. O sea, quién creó el refugio. Y si es tuyo o si es otra persona. Y qué ítems dejó ahí, aparentemente. Así que todo varía. En este caso tenemos como ese ecosistema que son unos bichitos. Que supongo que esos bichitos se van regenerando si vos dejás, si no te los consumís todos y dejás que el ecosistema siga yendo. Supongo, es una idea mía. Y seguramente algo hace en el cuerpo de Sam. Porque tenemos en cuenta que la sangre o los líquidos que él saca depende de lo que come o tome. Por ejemplo, hay cervezas ahí. Y es algo que a mí me gustó. Porque quiere decir que cada ítem tiene una importancia. No está por estar ahí. No es que es una animación. Por ejemplo, cuando jugamos algún juego. Un personaje toma cerveza o toma un jugo. Y es como que simplemente lo consumiste por consumir. No afecta nada al personaje. Y eso es lo que muchas veces te saca del juego. Me gustaría que sea como en GTA, por ejemplo. En este caso, él empieza a tomar mucha cerveza. Me gustaría que sea como en GTA que se empiece a distorsionar la visión. Y que eso ayude también. O sea, cambia el gameplay. El balance del personaje. Imagínate ir a salir a hacer una misión. Entregar cosas todo en pedo, borracho. Eso estaría muy bueno. A mí me gustaría. Luego vamos a ver el gameplay. Se sigue probando anteojos. Diferentes ítems. La gorra. También te cuenta que las botas las vas a poder ir gradeando. Y me gustaría saber si el traje se puede cambiar de color. Acá te muestra que se puede cambiar la gorra. Los anteojos de color. Y también prueba una foto en el espejo. Donde hace un guiño a su viejo personaje, Ocelot. Después ya esta parte donde hace hincapié en lo que es el mapa. La información del mapa. Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el mapa. Y es un menú muy corto. Pero que técnicamente es lo siguiente. Tenés las órdenes. O sea, las misiones para Sam. Tenés mails. O sea, podés comunicarte con diferentes ciudadanos de diferentes partes de las ciudades. Y creo que con amigos de PlayStation también. Y cada uno tiene diferentes niveles de estrellas. Es decir, que es tu nivel de relación con cada uno. Así que quizás si abandonas mucho uno de esos NPCs, bajan las estrellas. O suben más, dependiendo. Luego también dentro de esas opciones tenés lo que sería Data y Archive. Que es técnicamente el lore del juego. Viste que siempre que estás jugando un juego. Descubrís una carta que habla sobre el lore del juego. Y qué sé yo. Bridges Link. Que supuestamente... No, esto no lo entendí muy bien. Pero es eso. La interconexión entre las ciudades. Después tenés Music Player para seleccionar las músicas que vos querés. Y podés cambiar el color de la habitación. Que técnicamente dice que todos pueden cambiar el color de la habitación como quieran. Así que no solo lo vas a ver vos ese cambio de color. Sino que lo van a ver las otras personas. Después, rápidamente. Aparece esta sección de figuras. Que según cuanto vos más juegues, más vas a desbloquear esas figuras. Y supuestamente, si vos desbloqueas varias o muchas, sacás un nuevo modo. Que no sé qué es. Luego se pone ahí a tomar cervezas. Como ya había dicho anteriormente. Y lo que dice es que si tomás mucho, algo malo puede suceder. Sí, siempre cuando tomes mucho, algo malo va a suceder. Al menos una jaqueca. Después avanza el gameplay un poquito más rápido. Y cuando conectas a Vivi, aparentemente, ves recuerdos de Vivi. Por un lapso donde ves muchas, muchos videos de Matt Mikkelsen. Luego sale al mundo abierto, digamos. Y te muestra lo que es la customización de este refugio, digamos. Está todo en japonés. La verdad, lo poco que vi y aprendí es que le podés poner música. La música que vos quieras. Podés elegir la voz de la persona, digamos, que habla en tu estructura. Como una Alexa, digamos. Podés elegir el tipo de voz. Y podés elegir hologramas. Esos hologramas me parece que son como hologramas de bienvenida. Por lo que se ve. Para otros jugadores que quieran quedarse en tu casa, digamos. Y nada, eso. Eso es lo que yo comprendí de esa parte que... Full japonés estaba todo. Y por último, ya para cerrar, te muestran cómo, después de tomar tantas cervezas, le dio ganas de ir al baño a Sam, digamos. Y dice que, supuestamente, si hay gente enfrente tuyo, él no va a poder ir al baño. O sea, no va a poder orinar. Así que vas a tener que ir a lugares más recónditos. Tenés un indicador de cuánto líquido estás tirando. Y obviamente, cuando vos orinas, crecen esos hongos que ya se vieron en otro gameplay. Y el hongo tiene tu nombre. Así que vos vas a poder ver los hongos de todos los demás jugadores que tienen sus nombres. Le podés dar like si querés o no. Y supuestamente dicen que, no sé si el hongo se podrá retirar, pero sí decían que, en un livestream que estaba viendo, que si varios jugadores orinan en el mismo hongo, el hongo va creciendo y después se puede escalar. Eso es muy loco. Después se ve también como, más adelante, está cerca de un agua termal. Y en esa agua termal podés dejar una indicación de prohibido orinar. Porque andás a ver que, o sea, otros jugadores pueden orinarte las aguas termales. Va a haber mucho troll dando vueltas, seguramente. Luego llega la parte final, donde se pone con Vivi a bañarse. Y aparece Mama de fondo. No entiendo el personaje Mama, que ya había aparecido en otros trailers. No entendí absolutamente nada en esta parte. Pero, bueno, eso es prácticamente todo el gameplay que se mostró en el día 2 de este Tokyo Game Show. La verdad, resumiendo, me gustó bastante. Sé que no es para todo el mundo. Sé que no es para todo el mundo. Y depende qué tipo de juego te gusta a vos. Pero a mí, en lo general, me gusta cuando los juegos tienen demasiados detalles. Obviamente el juego no va a solo tratar de entregas de deliveries. Va a haber una historia de fondo. Las deliveries son partes de misiones para mantener entretenido al jugador. Y también otra cosa que decían es que no importa. O sea, vos vas desbloqueando partes en el mapa, digamos. Pero solo ves las cosas de los demás una vez que ya... Aparentemente, una vez que vos ya hiciste esa misión. Cuando vos haces la misión, empezás a ver las escaleras de los otros y todas las demás cosas. Recién una vez terminado. Así nadie se puede despoilear. Así que técnicamente, nadie te va a despoilear nada. Vas a poder terminar tu juego. Y luego vas a ir viendo las cosas en esa zona que ya se desbloquearon de otros jugadores. Es más, para interactuar. Bueno, para ir terminando el video, les quiero agradecer. Si les gustó el video y lo vieron hasta acá, denle un like. Y por favor síganme, que eso me va a ayudar muchísimo. Voy a seguir subiendo más videos sobre este nuevo juego. Esperemos que en el futuro lo puedas jugar también. Les deseo ya muchas gracias y nos vemos en el próximo video.